Las bodas de Luis XIII Hablaremos esta noche de las bodas de Luis XIII. De la noche de bodas de Luis XIII, que es el rey de los tres mosqueteros, el hijo de Enrique IV de Francia. Uno de los rasgos más conocidos de este rey es aquel que señala sus dificultades amatorias. Aquí ya hemos recorrido algunos asuntos respecto de su vida. Hablamos de las intrigas del cardenal Richelieu, las investigaciones respecto a la paternidad del sucesor Luis XIV. En verdad nunca se supo con certeza si era verdaderamente hijo de Luis XIII y su esposa Ana de Austria. Vamos a remitirnos al episodio del casamiento entre Luis y Ana a comienzos del siglo XVII. Atención. En agosto de 1612, María de Medici, la mamá de Luis, era la mujer de Enrique IV, la segunda mujer de Enrique IV, muerto ya Enrique IV, firmó con Felipe III de España un contrato de matrimonio para unir a su hijo Luis XIII con la pequeña Ana de Austria de 14 años de edad. Luis parecía prestar poca atención al asunto. Él se consagraba casi enteramente a la cría de pájaros y estaba completamente desinteresado por los preparativos de su unión. Sin embargo, un tiempito después, Luis fue obligado a subir a la carroza que lo conduciría hasta donde estaba su futura esposa. Lo hizo sin ningún entusiasmo. Al llegar a Poitiers, Luis XIII sonrió por un instante cuando le anunciaron que su madre acababa de contraer varicela, motivo por el cual el casamiento se iba a demorar un mes. Se puso contento. Pasó un mes, otro viaje. Luis pareció despertarse, preguntó detalles sobre la apariencia física de su esposa. No la había visto nunca, ¿no? Como nadie pudo dárselos, una mañana se hizo... conducía a un pueblito, a cinco leguas de Burdeo, donde Ana se había detenido a pasar la noche. Sin dejarse ver por los españoles, o sea, por los que cuidaban a Ana, Ana de Austria, ¿no? Hablamos de Ana, de la casa de Austria. Era la casa que gobernaba España allá a principios del siglo XVII y en rigor de verdad fue la casa gobernante de España hasta 1700, el año 1700, cuando aparecieron los Borbones, que son estos tipos que están ahora. No Rajoy, pero sí el rey, ¿no? Bien. Bueno, sin dejarse ver por los españoles, Luis entró en una mansión, se asomó a la ventana y vio pasar a la novia por ahí. Después, este... cuando la calle volvió a quedar desierta, Luis volvió a su carroza, dio orden al cochero para que alcanzara el cortejo de Ana, ¿me entienden? Se metió en una casa para verla pasar, sabía que iba a pasar. Que pase... que pase Ana de Austria no es lo mismo que pase usted o yo. Pasaba que le digan primero uno, después otro, una caravana. Y él miró, qué sé yo. Dejó que se fuera, bajó y le dijo a su cochero, a ver, alcanzámela. Y se puso a la par, yo qué sé, y por un momento el coche del rey rozó la carroza de la princesa y Ana asomó el melón. Y Luis descubrió que era verdaderamente hermosa. Entonces, le dirigió unos saludos y luego, bruscamente, se señaló a sí mismo con el dedo. Era bastante ordinario, ¿no? Y gritando que era el rey. ¡Eh! Le habré dicho. ¡Mirá! ¡Eh! ¡Soy el rey! ¡Jejeje! Disco. Eh... Tipo Bambino Veira. No es que Bambino Veira sea ordinario. No, ni rey tampoco, ¿no? No, ni rey. Pero Bambino Veira se manejaba con los códigos de los jugadores de fútbol. Sí. Bien. Y el caso es que le dijo, la saludó, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Y nada más. Y siguió de largo. Y... Después de aquel saludo, el rey se las tomó. Pero este entusiasmo iba a ser breve. A la noche hubo una fiesta, una fiesta de recepción dada por María de Medici, la reina madre, y Luis parecía bastante intimidado. Ahí sí fue la... fue Ana, fue la esposa, y él ni se atrevía a dirigirle la palabra. Al día siguiente, se mostró tan tímido que muchos familiares pensaron que debía estar asustado ante la inminencia de la noche de boda. Y circularon por la ciudad frases burlescas respecto de la timidez del rey. Bueno, por fin, la noche del 23 de octubre de 1612, después de la bendición nupcial, se preparó todo para el encuentro íntimo. Vamos a decirlo así. ¿Ya había terminado la fiesta? Fenómeno. El rey parece que estaba tan pálido que el señor de Gramont y otros jóvenes caballeros le contaban anécdotas picantes para estimularlo. Claro, imagínese en aquel tiempo no había videos pornográficos ni revistas. Entonces, le contaban historias picantes. Resulta que había un japonés que... Se llama. No sé. Acerca de esta noche de bodas, se redactó el más minucioso y extraño comunicado. Todo tenía que ver con la necesidad imperiosa de María de Médici, como reina madre, de certificar de algún modo que la unión con España se había consumado. Imagínese si en España se enteraban de que el rey no cumplía con su débito conyugal, por ahí decían bueno, devuélvame a mi hija que la voy a colocar en otro lado. Sí. El rey de España bueno, también tenía los... Después de la cena el rey fue hasta su cámara donde la reina madre lo esperaba para conducirlo hasta los aposentos de ARA de Austria. Así era el protocolo. Entonces la vieja, María de Médici, le dijo, y está consignado notarialmente, así que le dijo estas palabras y no otras. dijo, hijo mío, no es suficiente con haberse casado. Tenéis que ir a visitar a la reina que os espera. No sé si le hacía toda esta clase de gestos que estoy haciendo No, los gestos creo que son suyos. Luis contestó que sólo aguardaba órdenes. Yo aguerdo órdenes, dijo. Agregó, voy, si ello os place, a verla con vos. Con la vieja, entonces fue acompañado por la vieja y se presentó ahí en los aposentos de Ana con dos nodrizas, los señores de su rey, un gobernador llamado Eruard, que era médico de cámara, y el marqués de Rambouillet. Estaban también los caballeros del guardarropa que llevaban la espada del rey, también estaba el señor de Berignan con un candelero en la mano. Al aproximarse a Ana que estaba en el lecho, ya estaba en la cama la mía, María de Médicis habló así, la suegra, la madre del rey, hija mía, he aquí al rey que os entrego, recibidle a vuestro lado y amadle, os lo ruego. Todos se hablaban igual en aquel tiempo. El rey se metió en la cama y ahí nomás la saludó a la mena. ¿Qué tal? Bueno, todos los presentes le desearon buena fortuna, dieron media vuelta y se las tomaron. ¿Qué pasó? Dos horas más tarde, Luis XIII reapareció y le comunicó al médico Eroal que se había reunido con Iberia en más de una ocasión. Así lo dijo. Esto quedó consignado en el documento. También. Documento que fue enviado a España para que vieran los españoles. Te cuento bien. Listo el pollo, firmado, no hay 13. Eso diría el documento. Fue distribuido también entre los miembros del cuerpo diplomático para que supieran. Pero la verdad es que la intimidad del entorno no creyó en el éxito de aquella noche y se temió por la continuidad de las relaciones con España. Al día siguiente de la supuesta consumación, iba a decir consumición, pero bueno. ¿Conociones? Para para el uso del baño es indispensable la consumación. También. Bien. Al día siguiente Ana y Luis se contemplaban con aire aturdido y parecían muy tristes. A la noche del día siguiente Luis XIII no pidió ser acompañado a la cama de su mujer, cosa de la que muchos se asombraron. A partir de entonces Luis y Ana sostuvieron una distancia extrema. No se cruzaban en ningún lugar. Eso trajo enormes complicaciones para la alianza entre los dos países. Desesperados, mientras tanto, los funcionarios del palacio contaban a los españoles felicidades inexistentes. Armaban todo un asunto. Le enviaron a Felipe III, el rey de España, documentos acerca de los pasos del rey francés que hablaban de una virginidad perdida con todo entusiasmo. En una oportunidad parece que los funcionarios franceses supieron de la visita de enviados de la corte española que seguramente auditarían acerca de estos asuntos amorosos. Entonces María de Medici sostuvo una ficción que convenció a los españoles de la fogosidad de los recién casados. Todos los cortesanos se acercaban a los embajadores de España y les sugerían que la ausencia del rey y la reina que no andaban por ahí se debía a la conflagración constante de sus cuerpos. ¿Qué quiere si se la pasan todo el día conflagrando? No hay que sobreactuar tanto. La verdad es que no no estaban porque se habían ido a cazar pájaros no Luis a cazar pájaros y la mena no llegara a otro lugar. Digamos para terminar que Luis XIII no manifestó el deseo de encontrarse íntimamente con su esposa hasta cuatro años más tarde. Durante todo ese tiempo debió mentirse a la corte española para que el conflicto no estallara. Tampoco es seguro que haya existido nunca una verdadera intimidad entre Luis XIII y su mujer. Como ya hemos dicho se duda de la paternidad de sus dos hijos el que fuera Luis XIV y Felipe de Orleán llamado también Mesías. Algunos dicen que bueno no hay no hay ninguna seguridad sobre esto pero todos tienen sus favoritos acerca de cuál fue el verdadero padre de los muchachos. Hay un famoso estudio en donde están las diferencias entre Luis XIII y Luis XIV. Luis XIII era flaco Luis XIV era gordo el otro tenía el pelo enrulado el otro era pelado pero más más que nada del carácter Luis XIII era tímido y apocado Luis XIV era fogoso bueno todas esas cosas pero ¿qué tiene que ver eso? No asegura nada no asegura nada ¿a quién dedicar esto? bueno no sé a la reina dicen que era linda dicen que era linda y tuvo mala suerte imagínense mal casada pobre mujer hay algunas explicaciones que han querido dar la posteridad ha querido dar acerca de la la conducta de Luis XIII con con todo lo que se relacionara con el sexo era muy pacato se escandalizaba fácilmente bueno en fin y cuentan que el papá Enrique IV que si era un tipo muy muy fugoso el rey galante le llamaban tenía muchas amantes era un poco zafado y dice que cuando Luis XIII era chico le enseñaba cosas le enseñaba malas palabras bueno eso no sería nada pero las doncellas de la corte la mayoría de las cuales andaba con Enrique IV jugaban mucho con este chico con el pequeño Luis lo toqueteaban lo manoseaban todo desde que era niño le hacían presenciar de alguna manera escenas bastante subidas de tono y a lo mejor a lo mejor se mostraban desnudas ante el niño y querían iniciarlo en asuntos relacionados con el sexo ya desde los 6 años y parece que el tipo le agarró un poco de algo que se yo no le gustaba puede ser y le dijo Rolón lo analizó Rolón a mi me dijo Rolón que si efectivamente yo lo consulté y me dijo que cuando uno le habla mucho de sexo al niño después el niño cuando sale cuando se hace grande no le gusta el sexo no bueno no es exactamente así no 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 sé señor hay casos particulares no no a mi Rolón me dijo directamente no 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 hay un manual de eso exacto hay que incluso Rolón me recordaba que en otros tiempos se acostumbraba a que un tío aventajado si no hay peor cosa que un tío aventajado eh se ofrecía para llevar al niño a iniciarse en asuntos del sexo con con una persona preferentemente una mujer casi siempre en una casa de tolerancia y que esto producía en los niños eh una especie de machismo que explica el funcionamiento de la sociedad actual no bueno de todo no me parece no hay una relación que los argentinos tienen de las mujeres proviene de esa cosmovisión heredada de un tío que te lleva a una casa de tolerancia a que te inician sexualmente a los 15 años bueno no sé me parece que no es tan desagradable que como puede uno no ser un miserable después de eso bueno hay gente que se recupera también de esa situación muy poca el que ha sido alguna vez miserable lo encuentra tan a gusto que ya nunca se aleja es así de esa conducta si lo encuentra antes que nada ventajoso claro es así admitir que uno es un miserable es el comienzo de una larga serie de prosperidades porque no ser miserable cuesta mucho dinero bien hemos ido a la discoteca y el tipo me dijo que él también había tenido su iniciación sexual no me importa la semana pasada no 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 importa señor lo había lo había venido postergando por una cosa o la otra trabaja mucho y que recién la semana pasada se inició en estas cuestiones nadie le preguntó no nos interesa si yo le pregunté bueno usted le preguntó que se lo respondo a usted a la gente no le importa bueno y después se sintió en larguísimas consideraciones pero le dio un disco que es para lo que fue usted a la discoteca a solicitar algún material me dio de lástima aquí está ¿a dónde está el disco que me dio el tipo este? ah está muy bien está muy bien fíjese lo que me ha dado indiferencia se llama ah está bien que es lo que sentía Luis XIII acerca del sexo en los tres musqueteros está bien Luis XIII los que han visto la película o los que han leído el libro o los libros verán que generalmente describen el episodio de los diamantes del del duque de Buckingham el inglés ese ¿no? que al parecer andaba con la reina o tuvo una aventurilla con Ana de Austria y el rey era medio que no se daba mucha cuenta de nada era medio quedado si no no le importaba mucho el asunto así que estaba bien y la reina andaba ahí medio para mí que le gustaba Jim Kelly le gustaba a D'Artagnan a la reina ah sí sí pero no no es así no sé en la película si bueno no importa no hace el tema el tipo este el rey era indiferente y entonces este tango indiferencia se ha ha sido compuesto atendiendo esa indiferencia de Luis XIII mira que curioso que raro un tango el que compuso la letra este tango es nada menos que Juan Carlos Torri una gran figura de la radio de SIDA cantante bastante bueno una figura que yo admiraba mucho cuando era chico partenera además de Nini Marshall sí claro claro realmente una figura notable y canta lo va a contar Hugo del Carrillo indiferencia no se no se van a dar cuenta ustedes desde que hablan de Luis XIII porque tratan de disimularlo para no tener problemas quiero decir con la embajada francesa pero está escrito por eso es cantado gracias 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 por ver el video.